Almohadilla Gonzalo García Vivanco y Alejandra Espinoza estrenan en Nova la telenovela latina Corazón Guerrero el lunes 20 de mayo. Las pantallas españolas se llenarán de emoción con el estreno de la telenovela latina Corazón Guerrero, protagonizada por Gonzalo García Vivanco, Alejandra Espinoza y Altair Jarabo. La serie ha sido seleccionada por Nova para reemplazar a cabo, y se emitirá de lunes a viernes a las 19.45 horas. Corazón Guerrero nos sumerge en la historia de tres hermanos, Jesús, Damián, Rodrigo Guirao, y Samuel, Cristian de la Campa, quienes, tras la trágica muerte de su padre, son separados y dados en adopción a diferentes familias. Años después, Jesús logra reunir a sus hermanos y juran vengarse de Augusto Ruiz Montalvo, Diego Olivera, el hombre que destruyó su familia. En medio de esta vorágine de venganza, el amor surge, desafiando un mar de mentiras y engaños. Alejandra Espinoza hace su debut protagónico como Mariluz, una mujer valiente que enfrenta las adversidades con optimismo y fuerza. A pesar de la ausencia de su padre, encuentra consuelo en su amorosa madre Guadalupe y su abuela Conchita. Traicionada por su novio Isaías, Mariluz decide no confiar en los hombres, pero su corazón sucumbe ante Jesús Guerrero, quien guarda oscuros secretos. Gonzalo García Vivanco interpreta a Jesús Guerrero, un hombre que desde niño prometió mantener unida a su familia y vengar la muerte de su padre. Su ansia de venganza se ve amenazada cuando se enamora de Mariluz, y descubre que será padre junto a Carlota. Altair Jarabo completa el triángulo amoroso interpretando a Carlota Ruiz, la hija de Augusto, quien manipula a su padre debido a problemas emocionales. Carlota convence a su padre de apoyar su relación con Jesús, complicando aún más la trama. El elenco principal se completa con Cristian de la Campa como Samuel, el hermano menor de los Guerrero, y Rodrigo Guirao como Damián, el hermano impulsivo y aguerrido. La serie también cuenta con Diego Olivera como el villano Augusto Ruiz, un hombre poderoso y ambicioso que se casó por prestigio social, aunque su verdadero amor siempre fue Guadalupe. La periodista Pilar Martínez, especializada en televisión y cultura, ofrece una visión detallada de las telenovelas, y colabora con Diez Minutos y la revista Cultura Más. Su pasión por la lectura, el cine y las series la ha llevado a hacer de su vocación su oficio, convirtiéndose en una destacada cazadora de exclusivas en el mundo de las telenovelas.